Estamos claro ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Mas nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte